¿Qué es la resolución de la resolución primitiva? ¿Podría haber alguna modificación, señor Rucci, en base a lo que el presidente de la Nación diga esta noche? Bueno, nosotros en este aspecto estamos perfectamente persuadidos. No nos interesa lo que se anuncie, sino nos interesa que surjan hechos concretos que respondan a las demandas formuladas por la Confederación General del Trabajo. Lo que significa que el Comité Central Confederal en este sentido ha tomado la resolución y únicamente ésta podrá tener su revisión en la medida de que se tengan en cuenta los puntos que determinaron precisamente el plan de lucha. Convendría recordar fundamentalmente cuáles son esos puntos, señor Rucci, para mucha gente. Sí, fundamentalmente a pesar de que son 4 o 5 los puntos que han sido incluidos en la resolución, para nosotros existen dos que son elementales. El salario vital mínimo y móvil para todos los sectores laborales, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Y la inmediata convocatoria de las paritarias para que las organizaciones legilen las convenciones colectivas de trabajo. Esos serían los dos puntos fundamentales. Sin perjuicio a ello, por supuesto, existen otros que podrán tener mayor importancia, pero que también son preocupación de la Confederación General del Trabajo. Esta decisión, señor Rucci, prácticamente es irrevocable. Esta decisión es irrevocable. Únicamente, vuelvo a insistir, podrá revisarse la medida o analizarse en el supuesto de que el gobierno provoque hechos que en alguna medida puedan determinar la solución de los problemas que afectan al movimiento obrero argentino. Le agradezco mucho su palabra para la noticia de ustedes. Muchas gracias. Gracias.